Ian Jesús, Centro de Machala, te invita al gran concierto de Exaltamos Jesús. Contaremos con la presencia de Dinastía Ministerium desde Santo Domingo. Yesen, den cuenta. Johnny Noriega, el vallenato cristiano. Y el mariachi, Elías Uriña. También contaremos con la presencia del Pastor Javier Loor. Y desde Barranquilla, Colombia, John Jairo Castro. Fecha, Viernes 25 de Septiembre. A las 18 horas. Lugar, Coliseo, Walter Sacco de Machala. Valor de la entrada, 5 dólares. Nota, niños menores de 12 años no pagan su boleto. No, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás.